Bueno, Nadal o Djokovic, no Nadal, primero que nada porque juega mejor, segundo porque es mejor persona y tercero porque no es tan imbécil como el Djokovic, el señor Djokovic, que está haciendo un ridículo espantosísimo y se está convirtiendo en el líder de los, de los subnormales, que no quieren que insulte yo a los cubidiotas, que dejen de ser idiotas, no es un insulto además, decirle a alguien que es cubidiota es una definición, eres idiota, es decir, cuando tienes una serie de datos que te indican una cosa, luego tienes a tres chiflados que te dicen otra y les crees a los tres chiflados, eres idiota, no es que yo sea un malvado aquí que viene a insultarte, eres idiota, deberías atender a los hechos, a los datos, al consenso, y a la realidad, la gente que está muriendo, y te lo están diciendo ahora todos los médicos, yo sigo a muchos médicos en Twitter, te lo están diciendo, el 90% de la gente que tengo en UCI no está vacunada, el 94% de la gente que tengo hospitalizada no está vacunada, y sus líderes y sus héroes y sus periodistas y políticos y habladores han estado muriendo como moscas por no vacunarse, salvo los hipócritas que dicen que no se vacune usted y luego vacúnese, que también pasa. ¡Gracias!